Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. A los pueblos todos, de linaje humano, Cristo quiere darles plena salvación. Cambie una casa para cada hermano, fue a prepararles a la santa acción. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Gracias por ver el video.